Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros aquí muy bendecidos, gracias a Dios. Y pues hoy es día sábado 27 de marzo. Se nos va este mes otra vez. Pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos felices y saludables. Espero que también ustedes estén muy felices y saludables. Entonces, pues hoy ya estamos de camino. Ya casi nos vamos de Ravasha. Mira, ahí está mi princesita. Saluda. Qué ganas de saludar, mi amor. Bueno, pues vamos a ir a un lugar que se llama Tacoma como a una hora de aquí. Dependiendo, a veces 50 minutos. Porque resulta que mi hermosa hija Dayana... Saluda, mami. Va a cumplir años. Saluda. Ahí está el saludo. Así saluda ella. Pues va a cumplir 15 años, Dayana. En mayo cumple 15 años. Así que estamos alistando todo para hacerle un pequeño party. Una pequeña fiesta. Ya fuimos a ver un lugar. Es un restaurante y apartamos ahí un espacio para poder hacerle una pequeña fiestita con sus amiguitos. Más que nada, porque pues por esta situación no se puede hacer algo grande. Y pues ella deseaba, ¿verdad? Unos 15 años grande con todos los preparativos de un 15 años. Chambelanes, damas, vals, mariachi y todo. Pero desafortunadamente esta situación no permite hacer muchas fiestas. Entonces hemos tomado la decisión de que le vamos a hacer pues nada más un convivio pequeño con sus amiguitas para que se la pase bien y para que no quede sin festejo. Así que pues vamos a hacer eso y pues hoy vamos a ir a buscar el vestido. Ojalá y lo encontramos. Y vamos a ir hasta allá, Tacoma, porque ahí hay dos tiendas grandes y hay muchísimos vestidos. Entonces... Y vamos a ir a comer con una amiguita. Ajá, y después de buscar el vestido que ojalá y encontremos de una vez ese vestido para ya salir de eso. Y después ya nos vamos a ir a visitar una amiga que vive ahí cercas, mi amiguita. Y este... Y pues ya, después nos vendremos de regreso al rato en la noche. A las 10. ¿A las 10? Probablemente. No, como a la iglesia. Y pues así... No, voy a tratar de venir temprano. Porque mañana vamos a ir a la iglesia. Yo voy a ir a la iglesia. Yo voy a ir a la iglesia. Mañana Dayana y Dasha van a ir con una amiga porque en un rancho, como un rancho, una granja, van a hacer un festival. Aquí en Estados Unidos es muy famoso que según esconden los huevitos y que le ponen dulce a los huevitos y los niños van y buscan. Yo creo que es una bonita tradición. No tiene nada de malicia. Obviamente nosotros sabemos que el motivo de Pascua, el motivo de Semana Santa, no es el conejo, no es etcétera. Nosotros tenemos claro que el significado de Semana Santa es Jesucristo, ¿verdad? Que vino, murió y resucitó por nuestros pecados. Así que nosotros no es que festejemos, sino que sí nos pasamos buen tiempo con las niñas y así los niños se divierten de buscar los huevitos porque supuestamente el conejo pone huevos. Y hay un conejo, ¿sí verdad? Es el conejo que pone los huevos, se ponen un disfraje, el pez es un conejo. Un disfraz, un disfraje. Y entonces pues supuestamente no, y ya el conejito esconde los huevos o lo pone los huevos, claro no, pero en fin. Se la pasan bien mis niñas y este, hemos ido a veces a hacer picnic al parque y hacemos eso, pero pues como hoy tenemos cosas que hacer, no fuimos a ningún parque, ¿verdad? Pero compramos unos poquitos también y lo vamos a esconder allá en la casa de mi amiga para que se diviertan un rato. Y ya mañana ellas iban a ir a una granja. Pues está bien que se distraen un rato porque lo necesitan, han estado mucho tiempo encerradas. Y pues ya, así va nuestro día y pues ojalá, esperemos que encontremos el vestido hoy. Y ya para quitarme un peso de encima y ya, estar tranquilas. Pues así vamos a empezar nuestra mañana del día de hoy. Y pues ya vamos a darle gracias a Dios que nos lleve con bien y que nos traiga con bien. Y allá les enseñaré la tienda de los vestidos. ¿No vas a ir? ¿No vas a ir? ¿Por qué no? Porque yo no quiero ir. Ah, Dasha no quiere ir a los vestidos. Entonces dice que ella se aburre. Y lo que voy a hacer es que voy a ir a dejar a Dasha en la casa de mi amiga primero. Y ya de ahí voy a regresar a ver los vestidos con Dayana. Porque después en una tienda duran como una hora o dos horas. Y no estoy mintiendo. Pero espérate que cumples 14 años y te pregunto. Porque después los miras online y puede querer ir a esa tienda. Están dando a esa tienda. Miran todos los vestidos. Porque acá como dos se los pone. Dice si les gusta. Y después se mira el otro y se tiene que poner todo. Y la ropa y todo. Y después miran los magazines. Los magazines de los vestidos. De los vestidos. Y son también como todos. Y si. Todas las fotos. Pues vamos a ver a ver como nos va. El primero Dasha vamos a llevarlo para allá para que no se aburra. Este me gusta. Pero no está en ese color que yo quiero. Pues ahorita les enseñamos ¿ok? Pues ya llegamos a esta tienda. Y vamos a ver si encontramos el vestido de Dayana. Y pues de paso para Dasha también y para mí. Y este pues aquí vamos a medirnos algunos. Y vamos a ver a ver cuál nos convence. Antes de estas tiendas hace como un mes atrás. Hemos ido a otras boutiques que están más cerca de donde vivimos. Pero pues no, no nos convenció ninguno allá. Al último les voy a dejar el video de los vestidos que Dayana se midió. Hola, hola. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues hoy ya estamos a domingo. Y pues fuimos a buscar el vestido y gracias a Dios lo encontramos. Y pues ya encontramos el vestido y no les vamos a decir qué color es hasta el día de los 15 años. Hasta el día de la fiesta. Pero este, antes de ayer habíamos ido a otras tiendas, a unas boutiques que están aquí por un lugar que se llama Beauty. Aquí en cerca de donde nosotros vivimos, hacia el sur. Y también igual mi hija se habían medido unos vestidos. Se midió como tres vestidos. Pero están súper carísimos los vestidos. Uno costaba 600 dólares. El azul, el azul así como el azul rey, así bien fuerte. Costaba 600 dólares, pero tenía una mancha enfrente. Y por esa razón estaban en 600 dólares. Este, porque el precio de ese vestido creo que eran 900 dólares. Más las taxas. Nos iba a salir como mil dólares y algo. Y el color moradito, el más chiquito, así el que no estaba tan esponjoso. Ese costaba 400 dólares, pero la calidad no se miraba tan bien. Y este, y el color moradito, así donde se puso la corona. Ese vestido sí nos gustó, nos gustó el color. Pero el modelo no le gustó a mi hija. Ella quería un modelo con las mangas caídas aquí abajo, así como, como este. Como el que encontró más o menos ayer. Pero este, entonces a ella no le gustó el modelo. Entonces por esa razón, este, no, no lo agarramos. Si le hubiese gustado a mi hija, ese vestido que miramos la vez pasada, el morado. El moradito ahí en, en Buren, pues en Buren a lo mejor lo hubiésemos agarrado. Pero como no le gustó el modelo, no lo agarramos. Pero, en fin, este, ahí en esa boutique se midió dos. Y creo que cada vestido costaba mil dólares, más las taxas. Entonces sí, este, un vestido de 15 años es súper caro. Y, pues sí, ¿verdad? Se lo íbamos a comprar si a ella le hubiese gustado. Pero como no le gustó, digo, o sea, tiene que gustar. Porque, pues, son mil dólares. No te lo ganas en, en un día. Entonces, este, así que decidimos buscar en otras tiendas. Y nos enteramos de estas tiendas que están en Tacoma. Que usualmente son asiáticas las personas que atienden esas tiendas. Entonces fuimos. Ya habíamos ido la otra vez a uno. Pero no mucho nos convenció los vestidos que habían. Entonces, esta vez fuimos a otra tienda. Y gracias a Dios, lo encontramos. Así que ya tenemos el vestido de mi hija para su fiesta. No va a ser una gran fiesta, como les dije. Va a ser una pequeña fiesta. Este, pero ya le encontramos su vestido. Y de una vez aprovechamos. Le dije a mi, a mi niña pequeña. Le dije, de una vez mejor vamos a ver si encontramos también tu vestido. Para no andar batallando. Y pues ya decidimos ir entonces a la tienda primero. Y buscamos los vestidos. Y ya tengo el vestido de Basha y de Dayana. Así que gracias a Dios ya se me quitó un peso de encima. Y pues ahora solo estamos viendo si, si lo hacemos en el restaurante que les dije. O vamos a buscar opciones para ver, a ver donde nos funciona mejor. Porque por la situación, verdad, es muy compleja en este momento. Pero gracias a Dios que conseguimos el vestido. Lo encontramos casi a la mitad de lo que cuesta en las boutiques. Y muy bonito, de buena calidad. Y cuando mi hija se lo midió, dijo, este es el vestido. O sea, ella supo en el momento que se lo midió que era el vestido. No era el color que estábamos buscando. Cuando vimos el vestido ahí, bueno, míretelo. Pues a ver cómo se te ve, nada más así. Pero cuando lo puso, ella dijo, no, sí quiero este vestido. Y así que se lo compramos. Y así estuvo la compra de ayer. Fue muy productiva. Y pues ya nomás falta buscarme mi vestido, los zapatos de Dayana, los zapatos de Dasha, mi esposo. Y eso que va a ser una fiesta pequeñita. Y pues primeramente Dios, todo saldrá perfecto. Y les voy a dejar aquí al final de este video, los pequeños videos que tomé cuando ella se fue a medir los vestidos en la otra boutique. Para que vean. Pero bueno, y el vestido que escogimos, bueno, que escogió mi hija, ese ya se los enseñaremos el día de la fiesta. Y pues así seguiremos con los pequeños preparativos. Este, y ahí les seguiremos contando para que sean parte de, de, aunque sea lejos, ¿verdad? Pero queremos compartir un rinconcito de nuestra vida con ustedes. Para que nos conozcan más de cerca, en especial a todos mis, a todos mis seres queridos que están tan lejos de nosotros. Pero confío en Dios en que algún día nos miraremos y que Dios me los cuide, me los protege. Y acordarnos siempre, ¿verdad? De que Dios ha sido bueno con nosotros. Y cada mañana son nuevas sus misericordias. Dice la Biblia que cada día es un día que Él le place darnos por su amor por nosotros. Porque si no fuera por Él, si no fuera por su amor, por su paciencia, por su misericordia, yo creo que este mundo ya no existiera. Tanta maldad que hay, ¿verdad? Maldad y sufrimiento que los mismos seres humanos causamos. Pero, bueno, vamos a tratar de que nosotros no seamos causantes de ese mal. Que seamos el bien. Así que, este, pues les voy a dejar el pequeño video de los vestidos que se midió la vez pasada. No del que compramos, ¿eh? Que Dios me los bendiga y nos vemos en otro video más. Bendiciones. Ah, y se me olvidó decirles que ando de solterita hoy. Mis hijas se fueron a hacer sleepover. Se fueron a quedar en la casa de mi amiga porque hoy iban a ir allá a la granja. Así que ando solita. Ya voy a la iglesia. Y ya que salga de la iglesia, voy a ir por ellas a la casa de mi amiga. Bye. Estaba llanita. Ya se van a medir unos vestidos. Estaba llanita. y aquí andamos todavía ya venimos a otra boutique y se va a medir otros dos vestidos no sabemos qué color sólo estamos viendo el modelo y ya vemos el color después hoy qué grande esta talla es muy grande para ella necesitaríamos una talla más pequeña señoras y señores la princesa la princesa no la quiere contratar a ella muy bien que la vamos a contratar de maestra de ceremonias mira qué lindo muy bonito mi amor bueno será porque es el que a mí me gusta más sí no está lindo el vestido porque mira tiene detalles bonitos ajá y simples tiene la caída esta este vestido es una talla más grande en la talla de ella aquí va a estar bien ajustado mira de atrás también tiene poquita colita como caído no sabe cuál escoger no sabe cuál escoger